Al menos 20 autos están por entregarse a los propietarios de mototaxis que suscribieron un acuerdo con el gobierno del estado para incorporarse al programa 2x1, el cual consiste en cambiar dos mototaxis por un taxi local. Estos primeros beneficiados pertenecen a las localidades de San Jerónimo Coyula, San Miguel Ayala y San Juan de Guismanaco. El sistema operador de agua potable y alcantarillado del municipio de Atlixco hace el llamado a la población para racionalizar el uso del vital líquido. Aunque Atlixco aún está lejos de padecer problemas de sequía, es necesario hacer conciencia desde este momento acerca de su consumo adecuado. Por el momento, algunos de los pozos presentan ya una serie de disminuciones en cuanto a capacidad de agua. El día de hoy inicia el taller cultural denominado Ojos para Volar, el cual busca contribuir a la prevención de conductas antisociales y delictivas tanto en niños como en adolescentes. Esto a través de trabajos relacionados con el arte y la cultura. Participarán 30 personas y se desarrollará en las instalaciones de la Casa de Cultura. Al menos una fumigación mensual es lo que marca el calendario para mantener el mercado saludable en el municipio, esto independientemente de todos los trabajos de limpieza que se hacen de manera permanente. Estas acciones permiten evitar la fauna nociva en este espacio. Esto y más en Nueve Noticias.